La Real Federación Andaluza de Fútbol escogió el patio barroco de la Diputación de Córdoba para celebrar la gala provincial de entrega de premios y distinciones de la temporada 2021 este pasado lunes. Los galardonados fueron desde los equipos campeones de 1ª Andaluza Senior hasta la 2ª Levin de Fútbol Sala, dentro de una velada muy futbolera. Intenta ser una gala que verdaderamente valore no solo a los equipos que ganan sus competiciones, sino a todos los que aportan significativamente para que el fútbol, Fútbol Sala y Fútbol Playa Cordobés tenga un sitio preferente en Andalucía y en España. El Ayuntamiento del Viso por su apuesta por el Fútbol Playa, el Deportivo Córdoba de Fútbol Sala por el Campeonato de Liga en 2ª División, Manuel Jesús Barrilero por su ascenso como árbitro a 1ª División de Fútbol Sala, Enrique Torregimeno por sus más de 25 años como presidente de la PADEMAR o el Club Deportivo Montalbeño por sus 90 años de vida fueron algunos de los premiados. Me gustaría reiterar una vez más mi agradecimiento a Federación Andaluza de Fútbol por eso, por el excepcional trabajo que realizan tanto en el fútbol base como en la inclusión de la mujer desde esa misma base y por supuesto en los valores que le inculcan a los niños con el juego limpio. En cuanto a las elecciones, se reconoció los éxitos de la selección cordobesa femenina sub-17 que se proclamó campeona de Andalucía y del combinado cordobés senior de fútbol playa que logró el Campeonato de Andalucía. Con la ayuda principalmente de las instituciones, la Junta de Andalucía se han hecho las cosas bien y prueba de ello es que hoy estamos con la nueva normalidad creciendo en licencia, habiendo hecho un trabajo muy importante y estamos muy convencidos de que hemos hecho lo correcto. A título póstumo se entregaron distinciones a Manuel Melendo por su trayectoria como presidente de la Unión Deportiva Salvador Allende y a Carlos Roldán, árbitro de la Delegación de Córdoba que falleció en un accidente de tráfico hace unos meses. La gala se volvió a celebrar dos años después debido a la pandemia del coronavirus con todas las medidas sanitarias.